Una de las grandes voces exponentes de nuestra chicha peruana, como me lo dijo muchas veces, el maestro Jaime Moreira, dando el último adiós a la princesita Mili. Bienvenido para Sabor Tropical, maestro. Bueno, bastante congojado y sentido por la pérdida de los valores emblemáticos de nuestra música en general. Le tocó a la música criolla tantos valores que ya no tienen parangón alguno en los nuevos que están viniendo. Esperamos que lo logren, pero cuando también el ministerio diste la orden de 30% de música nacional en las radios, ahí recién nos haremos notar. Si no, los nuevos valores quedarán opacados sin posibilidades, como sucede en extranjero. Y la música romántica también fue tocada, no hay mucho barrio, no hay Padrito Tiniano. Bueno, tenemos Iván Cruz y otro más. Se nos fue también el rey de la cantina, Guiler. Guiler también. Pero ya pues, y ahora nos tocó la puerta a los que hacemos música tropical. Se fue Rosada. Se fue José Jurado en un tiempo como este, como el de ahora. Se han ido muchos. Se fue Chacalón y ahora se nos va a princesita Mili. Sí, un alto valor de nuestra música tropical en el estilo con voz de mujer. Ella fue una de las iniciadoras de la mano con las canciones de Alejandro Zárate y con este buen grupo que tomó la posta de la voz de mujer en la música tropical que apareció por los 80, cuando nosotros llegamos a Lima Capital y hasta la fecha son 42 años interrumpidos de la labor de los chapis. Pero entre esa labor que hacíamos los chapis, en forma paralelera aparecían nuevos valores también, ¿no? Y aparecían valores de nuestra promoción pero que recién entraban a la escena musical, como el caso de Víctor Carrasco, el grupo Caricia, como Alegría, como Génesis y tantos otros grupos. Pero dentro de ellas aparece un pintura roja con una voz de mujer. Hoy día la despedimos, hoy día nos deja un gran vacío, hoy día le decimos que la extrañaremos y le dejamos un bonito viaje hacia los reinos del Señor. Princesita Mili, los chapis también te apreciamos mucho. En especial mi persona te admiró tus lindas cualidades que en vida pudiste ofrecernos a tus colegas y a todos tus seguidores. Buen viaje, Princesita Mili. Maestro, usted, Jaime Moreira Mercado, uno de los grandes exponentes de la música del Perú. ¿Cuántos cruces en los escenarios ha tenido usted con la Princesita Mili? ¿Cuántos compartimientos en fiestas, en eventos y demás? Y hoy pues llega para decirle adiós, princesita, pero nunca te olvidaremos. Porque ella va a estar en el corazón de todos los peruanos, porque es una de las mujeres exponentes en la música peruana. Jamás la perderemos. Físicamente nos estará dejando, pero su voz perdurará por toda la eternidad. Ha dejado unas canciones emblemáticas con su voz que jamás pasarán de moda. Podrán imitarla también, pero la voz de ella en sus canciones originales jamás, jamás ha de perderse. Nosotros nunca nos hemos cruzado con ellos, jamás. Hemos coincidido en los escenarios, claro que sí. O ellos salían antes de nosotros, o nosotros tocamos antes de ellos, pero hemos coincidido muchas veces. En la época en que estaba todavía Mili, después llegó Sally, pues Kelly, etcétera, etcétera. Tantos valores buenos que ha tenido Alejandro en la voz de mujer. Y luego también cuando ella en los canales acudía y Alejandro hacía sus aniversarios con las voces que lo han acompañado en pintura roja. Y ella no podía faltar, ¿no? Ya después sé que se puso a cantar obras musicales dedicadas al Señor, ¿no? Música cristiana. Después ya lo hemos visto un poco en escena de nuestro mundo con el cual todavía continuamos los sapis, los eventos públicos bailables. Entonces ya no lo hemos visto mucho, pero le hemos seguido de cerca con las cosas que hacía por las redes, pues, ¿no? Y ahora nos dio mucha pena que en este año se le creó una enfermedad que no pudo a tiempo contener y el desenlace fue muy fatal. Porque así son las enfermedades más avasalladoras que les toca al ser humano. Vienen en forma silenciosa y te avisan ya solamente cuando estás en el cuarto o quinto estadio, cuando ya nada puedes hacer. Y parece que esto le pasó a nuestra querida princesita Mili, Milagroso Torribas. Que sea un ejemplo para que el resto tome conciencia y los que quedamos todavía en este valle de pruebas y los otros que tenemos estas experiencias, sirvamos con nuestra experiencia para que otros no caigan en nuestros errores o en nuestros descuidos de repente. La salud es tan importante como comer, como tomar, como beber agua o como respirar el aire. La salud es tan importante, pero hay que cuidarla, pues, a tiempo hay que chequearnos. Y si tenemos algo, compartan qué mal he hecho. ¿Para qué? Para que el resto no lo haga. Como un ejemplo, no es una vanagloria, no es una propaganda de uno que está figurando en las redes. No, no. Yo tengo un sentido de que esto sirve de ejemplo para que el resto no repita lo malo que puede haber hecho yo. Y para que nos cuidemos de cualquier tipo y seamos precavidos siempre antes, de tiempo, después, nos toca y es muy tarde a veces. Muy bien, maestro Jaime Moreira Mercado, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Y sigamos recordando a princesita Mili con esa alegría, como ella desde el cielo ahora lo quiere para todos sus seguidores. Definitivamente, gracias a Sabor Tropical por cubrirle las incidencias de la partida de Mili y esta gran despedida que le estamos haciendo. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Hasta luego, igual. Bye. Bye.